Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Boo, con los cuentos del sapo de nuevo. Los cuentos del sapo, que son unos cuentos compilados, quiere decir juntados, por Marta Schwarz, una autora salteña muy, muy buena. Y el cuento que ahora les voy a leer es de María Casiraggi, que se llama el dinosaurio curioso. En el otro audio leímos Helga la ballena. Ahora vamos con un dinosaurio. Cuentan que Chueco fue el último dinosaurio de la Tierra. Era un animal juguetón, muy curioso y andariego. Algunos dinosaurios se burlaban de él por sus patas torcidas. Pero a él no le importaban las burlas. Todas las mañanas salía de su casa y caminaba solo durante horas por las montañas contando nubes. Pero ese día algo muy extraño le pasó. Iba distraído, persiguiendo con sus ojos una mariposaurea que sobrevolaba su cabeza. Cuando escuchó un estruendoso ruido, como un trueno enojadísimo, y de golpe cayó una piedra gigante a su lado. Chueco, asustado, se acercó a mirarla. Tenía un dibujo extraño de una figura que nunca había visto, tan perfecta como si lo hubiese dibujado Dios. Chueco pegó un salto y volvió a su casa rápido a contárselo a su familia, pero ni sus hermanos ni sus papás le dieron importancia. Intrigado, por la mañana, fue a ver al sabio de los dinosaurios. Al llegar, golpeó la puerta de la cueva. ¿Quién es? preguntó el sabio, con voz grave. Soy Chueco, el dinosaurio de las patas al revés. Ayer me pasó alguien que nadie creería, pero usted es sabio. Usted cree en las cosas raras. La puerta de la cueva se abrió. El sabio estaba sentado sobre unos almohadones de hojas. Cuando terminó de escuchar el relato, se agarró la cabeza y dijo, ¡Es un anuncio del cielo! Ese dibujo que viste era el de un humano. Los hombres están por llegar a la tierra. Si no nos vamos antes, el mundo correrá peligro. Está escrito, los dinosaurios no deben encontrarse con ellos, con los hombres. Esa tarde, el sabio dio la noticia a todos. Nos iremos lejos, hacia el norte, hasta donde nunca nos puedan ver. Tristes, todos obedecieron al sabio. Chueco se unió a la caravana. Iba último, con muchas ganas de quedarse. Caminaba lentamente. Parecía que volvía, porque tenía las patas para atrás. Avanzaba despacito, por si podía observar a esos nuevos extraños seres. Hasta que se hizo la noche. Y pasó una luna, y otra luna, y otra luna más, y un sol, y otro sol, y otro sol más. Y un día, el cielo se cansó de estar arriba, y bajó a la tierra en una larga lluvia que no acababa nunca. El agua cubrió todo el planeta, y también la huella de los dinosaurios. Cuando terminó la tormenta, comenzó a nacer todo de nuevo. Animales, peces, pájaros, árboles, y también la figura de aquella piedra que dejó de ser un dibujo para ser un humano. Y de él nacieron muchísimos otros humanos. Desde entonces, los humanos contemplan las estrellas. Esas piedras luminosas del firmamento, sin darse cuenta de que son los dinosaurios que siguen caminando lejos por el cielo. Todas se ven muy distantes, salvo una, la más grande, que todos los amaneceres se asoma a mirar el mundo. Los hombres la llaman el lucero. Pero esa piedra curiosa, que no quiere irse, no es una piedra. Es el más lento de los dinosaurios, y nadie sabe que su nombre es Chueco. María Casiralli nació en Buenos Aires, pero viene muy seguido a Salta, y también anda por muchos lados. Por eso, publicó en este libro de autores salteños. Bueno, espero que les haya gustado. Y acuérdense esta noche, cuando miren el cielo, busquen la estrella que es Chueco, el dinosaurio. El lucero.